Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hacer el primer encendido de una Nintendo Switch OLED ¿Te interesa? Acompáñame Muy bien, vamos a hacer el primer encendido de una Nintendo Switch OLED vamos a mantener presionado la tecla Power muy bien, encendemos la Nintendo aparece el logo de la casa y ya nos explica un tutorial que tenemos que conectar los Joy-Cons a los rieles de la consola para poder comenzar con el primer encendido de la misma una vez que conectas los Joy-Cons ya aparece el logo y la música identificatoria de la casa y ya comenzamos a configurar el primer encendido, nos va a pedir que busquemos nuestro idioma, además deberemos ubicar la región debemos ver el acuerdo de licencia para el usuario final una vez que lees el acuerdo de licencia te habilita la opción aceptar ahora aparecerá la configuración de internet esta consola se puede conectar a través de Wi-Fi Dual Band tanto 2.4 como 5.8 GHz y también la podemos conectar a través de Ethernet pero eso deberemos utilizar el Dock o sea, la base nosotros sugerimos que te conectes a una banda 5.8 GHz si tu consola va a estar cerca del modem vas a tener mayor velocidad de descarga vas a tener mayor fluidez en los juegos en línea en el caso que estés lejos de tu modem que estés a una distancia superior a los 5 o 6 metros vas a tener mejor alcance con una banda 2.4 pero menor velocidad para los juegos exigentes como ves ahí ya ha detectado la red y se ha establecido con éxito damos a aceptar y continuamos ahora nos va a pedir la zona horaria si conectas la consola a un televisor podrás disfrutar de tus juegos en una pantalla grande aquí podrás conectar la consola al televisor o dejar esta opción para más tarde en este caso nosotros optamos por instalar más tarde la consola a un TV ahora nos dice desacoplar los controles Joy-Cons sin tocar ningún botón al hacerlo como vos sabés detrás de la consola tenemos un pestillo que nos habilita la posibilidad de desinstalar los Joy-Cons aquí nos brinda un tutorial que podemos utilizar la consola con los Joy-Cons acoplados o desacoplados ahí está la diferencia entre el modo portátil y semi portátil aceptamos ahora vamos a registrar un usuario en esta consola damos a siguiente creamos un nuevo usuario vamos a elegir un icono o avatar para nuestra cuenta elegimos un icono elegimos un apodo y damos a continuar con la tecla A ahora vamos a vincular una cuenta de Nintendo vamos a elegir un método de acceso vamos a iniciar con una dirección con una dirección de correo electrónico una vez que conectas las credenciales de una cuenta de Nintendo podrás ya vincular la consola a esa cuenta una vez que presentas las credenciales y vinculas tu cuenta de Nintendo en la consola ya podemos disfrutar como dice aquí de listas de amigos noticias sobre juegos y ofertas Nintendo eShop publicar capturas de pantallas en redes sociales y ahora tenemos aquí la oferta de Nintendo Switch Online Nintendo Switch Online es un servicio que te permite disfrutar de beneficios como el juego en línea de tu consola Nintendo Switch el guardado de datos en la nube y mucho más continuamos luego tenemos la opción de padres y tutores el control parental sirve para restringir ciertas funciones en la consola se puede configurar desde esta consola o desde otro dispositivo inteligente aquí podremos omitir esta opción y de esa manera tenemos la configuración conectada ahora vamos a oprimir el botón Home del Joy-Con derecho para acceder al Home a la interfase de usuario a la pantalla de inicio de la consola aquí deberemos insertar una tarjeta de juego o descargar algún programa en Nintendo eShop como vemos tenemos distintas opciones Nintendo Switch Online noticias Nintendo eShop álbum controles configuración de la consola y modo espera vamos a Nintendo eShop quien va a utilizar Nintendo eShop ahora nos pide que vinculemos una cuenta de Nintendo en eShop para poder entre otras cosas jugar en línea usar funciones de amistad acceder a la tienda de Nintendo una vez que ingresamos a Nintendo eShop por primera vez nos pide que debemos actualizar la consola debemos abrir el Home de la consola acceder a configuración y seleccionar consola vamos a realizar esos pasos vamos al Home vamos a seleccionar configuración de la consola vamos a la parte de consola y vamos a actualizar la misma de esa manera se prepara la actualización y actualizamos la Nintendo Switch nos dice que cuando se complete el proceso de actualización se reiniciará la consola de esa manera comenzamos a actualizar por primera vez el software de nuestra Nintendo Switch ahí está ha finalizado la actualización y ahora comienza el reinicio comienza a reiniciarse la consola ahí estamos ingresando a Nintendo eShop para poder ver que opciones tenemos aquí nos pide que introduzcamos la contraseña de la cuenta Nintendo por seguridad nosotros recomendamos que no omitamos contraseña sino cualquier persona que utilice esta consola podrá tener acceso a la información de la cuenta como tu saldo por lo tanto aquí es importante que introduzcas tus contraseñas por cuestiones de seguridad ponemos introducir contraseña de nuevo una vez que introducimos la contraseña de nuevo ya se nos habilitarán las opciones de compra en Nintendo eShop y de esta manera hemos realizado el primer encendido de una Nintendo Switch hemos vinculado una cuenta de Nintendo a la misma hemos accedido a la pantalla de inicio y hemos registrado nuestra cuenta de Nintendo en el eShop para tener acceso a todos los juegos digitales a la compra alquiler de suscripción a la compra de juegos digitales o a las suscripciones disponibles espero que este video te sirva como siempre te digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau